¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en una nueva partida de Rainbow Six Amigos y amigas, hoy la verdad que me encuentro mejor La verdad que estoy bastante, bastante contento, feliz Porque estoy bastante, bastante mejor Sorprendentemente he mejorado bastante Desde el día de ayer que fui al médico Y demás, pues bueno, y me recetaron pues lo que me debían de recetar Que eran pues unas pastillas que, bueno, pues valían para lo que me pasa Que es, bueno, ahora os contaré un virus de la garganta que tengo Y nada, la verdad que ha sido tomarlas Y en el momento que las tomé ayer mismo ya noté la mejora Y de verdad que es un completo alivio que flipas, sinceramente Yo espero que ya a partir del día de mañana pues me encuentre muchísimo mejor Hoy ya noto muchísimo la mejoría Pero espero ya mañana estar casi al 100% recuperado Recuperado, incluso preparado para estudiar sobre todo los exámenes que se vienen ahora Que estoy en época finales de exámenes Y sobre todo también para retomar todo lo que he perdido estos días anteriores Esta semana entera prácticamente de lo que es contenido de Rainbow Six Así que amigos y amigas, vamos a jugar una partida en el mapa de Oregón No sé, últimamente la verdad que estamos jugando un montón de partidas en el mapa de Oregón Es increíble, la verdad Vamos a jugar una partida en el mapa de Oregón con Sofía Que es un personaje que utilizo bastante, bastante poco La verdad es que no suelo jugar mucho con este personaje y ya va siendo hora Y nada, vamos a ver que podemos hacer Bueno, ya podéis notar en mi voz que sigo estando un poco resfriado Lógicamente no estoy recuperado, ya os lo he dicho Pero bueno, os voy a contar Si puedo os cuento Si puedo os cuento en este vídeo Lo que me ha pasado esta semana Es que literalmente mi vida no tiene ningún tipo de sentido De verdad Vamos, es una locura Hasta tengo una historia para contar del médico Es increíble, de verdad Que no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno, vamos a poner otro focus A ver si podemos ganar esto Vamos allá, vale Vamos a pusear blancas yo creo Vamos a pusear blancas yo creo Vamos a ir desde aquí abajo A ver cómo está el temario Vamos allá abajo, cuatro parados Qué buena Hostia, como han limpiado rápido, ¿no? Vale Ok Vale Ok Muerta ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Nice! ¡Qué buena, qué buena! Bueno gente, pues la verdad que estamos jugando un outranked Por cierto, ¿vale? Vamos a ver qué tal sale La verdad que llevo sin jugar a R6 Bastante, bastante tiempo Así que bueno Veremos a ver cómo va la partida La verdad De momento parece ser que tengo un equipo decente Así que la verdad que bastante, bastante contento y feliz Si veis que me quedo sin aire Si veis que hablo raro Si veis que tal Sigo resfriado y con muchos mocos, ¿vale? Para la gente que no sepa Desde el sábado Estoy bastante, bastante malo Pero malo a nivel muy heavy En el sentido de que A ver, para la gente que no me conozca Literalmente yo no soy de ponerme malo ¿Vale? Lo único que me pasa es Estos últimos 3, 4 años Siempre a la hora de entrar a verano Por estos meses Me suele llegar una infección de oído No sé por qué Supongo que será por el tema del aire acondicionado Cambios de temperatura Y demás Que, bueno Me entra una infección al oído Hay veces que solamente es de este Hay veces que es de los dos Y es muy dolorosa Es muy, 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 muy dolorosa Muchos de vosotros, de verdad Que también lo habréis pasado O que sepáis lo que es Pues lógicamente me entenderéis Lo que es pasar una infección de oído Que, la verdad, que es bastante doloroso, ¿no? Pero bueno, esta vez no ha sido eso Yo soy una persona que no se suele poner malo Durante el año Solo en este caso Quitando lo que os acabo de comentarlo Y la infección de oído Que eso me pasa, pues, todos los años La verdad, no sé si este año me pasará Pues esta vez Me ha entrado Una gripe Digámoslo así Una gripe 2.0 Que no es una gripe Este sábado Me sentía, pues, súper mal, ¿no? Iba a salir con mi padre Con mi madre A una cosa Y me sentía raro Me dolía la cabeza Y tal Y le digo a mi madre Le digo No voy a salir Me siento un poco raro Me tomo una pastilla Y supongo que me encontraré mejor Pero no voy a salir No me apetece Bueno Pues a los 30-40 minutos Me viene una fiebre Una fiebre Que yo pensaba Que a mis 16 años de edad Y esto os lo digo completamente en serio Me quedaba tieso en la cama Unos escalofríos Que de verdad No os hacéis una idea Lo mal Que lo pasé Ese sábado por la tarde Os lo digo completamente en serio Literalmente Una completa barbaridad Literal, ¿eh? Y esto es por el hecho De que yo Como no me sube poner malo nunca Como no me sube poner malo nunca La rompes, ¿vale? Perdón Se me complica No Qué pena Entonces se lo conseguí Ay Ay Ay, que me muero Lo hizo bien el cabrón, ¿eh? Bueno, por lo menos Nos llevamos a uno Que con suerte Pues la verdad Que no lo conseguimos llevar ¿No? Con el retroceso Se nos fue el retroceso Y me lo conseguí llevar Bueno, entonces, claro Como yo no me sube poner malo Yo las veces que me pongo malo Me pongo muy malo Pero del palo Y lo que os acabo de contar De literalmente pensar Que me muero De pensar Que me quedo Tieso en la cama Bueno, pues Esto que me pasó El sábado Literalmente fue eso Una fiebre Que me vino de repente 40, 50 de fiebre Con unos escalofríos Brutales Que yo pensaba Que me quedaba tieso En la cama Llorando Yo solo Diciendo La madre que me parió ¿Pero qué es esto? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que viene aquí la Twitch One more, one more Twitch And your left No, hay más suerte Pensando que me iba De verdad Que me iba a quedar Tieso en la cama Con una pastilla Con un paracetamor Recién tomado Y claro El sábado Lo pasé muy mal No pude dormir Absolutamente nada Me levantaba A las 4 5 8 De la mañana No podía dormir Estaba en fin de semana Dentro de lo malo Era buena noticia Porque Para la gente Que no sepa Aquí en España Porque supongo Que en Latinoamérica Argentina Pues ahora estáis Empezando las clases Aquí en España Las estamos terminando Y me quedan Literalmente Dos semanas De exámenes Dos semanas Las cuales Son las más importantes Del curso Las cuales Dos semanas Que tengo que ir Sí o sí Al instituto Las cuales Tengo dentro De esas dos semanas Exámenes Que no puedo suspender Si no me voy En este caso A final de curso Con la asignatura suspendida Y no podía faltar ¿No? Entonces dentro de lo malo Era sábado Y digo Vale Me recupero mañana Tal No sé qué Esto no es nada Bueno Pues Literalmente llega el domingo No duermo absolutamente nada La noche del sábado Bueno Llega el domingo Y me encuentro peor todavía Aparte de la fiebre Aparte de la fiebre Me llega Me llega Mocos Tos Y fiebre Quiero decir Tenía El domingo tenía fiebre Tos Tos Y mocos ¿No? Sí Yo creo que sí Tos Fiebre Y mocos Eso es lo que tenía El domingo Y yo Estaba loco Porque digo Es decir Era la cosa Que de verdad No sé Era para Arrancarme la polla Y comérmela Te lo juro Era Era algo que Un dolor De sentir Una Una piedra En la garganta Que no os hacéis una idea De verdad Y nada Llega el lunes Y yo claro Yo el lunes Me voy a cargar Este pavo Dame un segundo Me voy a cargar Este pavo Vale 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 Dame un segundo Dame un segundo Chil ¿Qué haces coño? Su puta madre Ah no he tirado Las esto Sí no Vale Se ha ido para atrás ¿No? No No se ha ido para atrás With me Lo tengo conmigo Es que no me puedo Involar con la esta Porque si no muero El pavo No va a avanzar No va a avanzar El pavo El pavo se va a avanzar No me lo puedo No me lo Menos mal Hermano ¿Qué me ha pasado Con la habilidad? No entiendo La habilidad De zancillado ¿Qué pasa loco? Tenía las de storms Quiero decir Había gastado Las que no quería Había gastado Las que No quería gastar Y las que quería gastar No las he gastado Bueno Son una completa mierda Entonces bueno Llega el lunes Llega el lunes Y la noche del domingo No la puedo dormir Porque me estoy tomando Un paracetamol Y un algidol Que no me servía Para absolutamente nada El algidol Y el paracetamol Lo que De lo que me servía Era Para bajarme Lo que era la fiebre ¿Vale? Pero claro Aparte de la fiebre Tenía tos Y garganta Una inflamación En la garganta Que yo me notaba Que no podía comer No podía ni beber agua No podía ni beber agua Os lo juro por Dios A día de hoy La tengo todavía Bueno Llega el lunes Tengo instituto Siete y media de la mañana Me suena la alarma Y yo por la noche soñando Yo literalmente La noche del sábado La noche del domingo La noche del lunes No he soñado tanto en mi vida He soñado Desde que No sé Me pegaba un tiro en la polla Y volvía a resucitar A que No sé Me convertía en millonario Y era La persona más rica del universo Te lo juro Tipo He llegado He llegado a soñar cada cosa Que no tiene ningún tipo de sentido De verdad lo digo De verdad Tipo Una locura Bueno pues Llega el lunes Y claro Yo el lunes tengo que ir al instituto Sabéis Yo el lunes tengo que ir al instituto Entonces ¿Qué pasa? Llega mi madre a las siete y media Me toca la cabeza Me toca la cabeza Me mira el cuerpo Y me dice Tu niño No puedes ir al instituto Quiero decir Tenía la cama Hecha un charco Que parecía que me había meado Y era sudor Era sudor Parecía que me había meado Era sudor Y tenía el cuerpo Tenía el cuerpo Sudado Tenía el cuerpo Mal De la fiebre Joder hermano Perdón Tenía el cuerpo una mierda Es que he sido malo Chavales Y todavía no he terminado la historia Si la historia Todavía La historia es más de un vídeo Es que en mi vida no tiene ningún tipo de sentido Entonces claro Una mierda Vaya El lunes ¿Qué pasa? Que yo tengo que ir sí o sí al instituto ¿Por qué? Porque no puedo perder ni una hora Porque los profesores Y la educación española Es una putísima mierda Y los profesores Al principio del curso Van muy relajados Pero cuando ven que el curso se acaba Y se encuentran De que quedan dos semanas de instituto Y no han dado una putísima mierda Porque les ha sudado toda la puta polla Pues claro En las últimas dos o tres semanas Esto pasa siempre En la ESO En los grados En bachillera Te meten más caña ¿No? Te meten más caña Entonces claro ¿Qué cojones bro? A ver A ver A ver si me lo puedo llevar A ver si me piquea el pavo Tío no me piquea El enemigo ha localizado Una bomba No me piquea el pavo No 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 me lo puedo creer Soy muy malo tío Soy malísimo Perdón Ya no me pongo más el smoke Y menos con la escopeta Y más cuando llevo mil años sin jugar Entonces nada Yo tengo que ir a clase ¿Vale? Entonces ¿Qué he decidido hacer? Bueno Lo que he decidido hacer Es Ir el lunes a clase Aunque esté reventado Pero no voy Las dos o tres primeras horas Solo voy a las clases Eh Importantes Tipos de las De las asignaturas Que más jodidas Eh Que más jodidas Eh Llevo Que son en este caso Que son en este caso Electrónica Y electrotecnia ¿Vale? Son dos asignaturas Que llevo muy mal Eh Las estoy aprobando Porque soy Jesucristo Y lo apruebo todo Porque La polla me mide 45 centímetros Nada pero Literalmente Eh Es ponerse Sabes lo que te quiero decir Y no me gusta nada La asignatura Pero al final la saco Porque Bueno Me repito ¿No? Soy Jesucristo Pero Pero eso Lo que os digo Tipo Eh Tengo que ir a clase ¿Vale? Entonces No voy las dos primeras horas Voy a las A las once Voy a las once Al instituto Llego al instituto Me bajo del coche Me bajo del coche Que me lleva mi madre Me bajo del coche Y empiezo a sudar Empiezo a sudar Que parezco un cerdo Pero un cerdo Pero un cerdo De que Yo llevo Llego Llego a llevar Una camiseta Yo que sé Blanca Grisácea Marrón Verde De cual Y eso parece Un lago Parece un charco Literalmente Tío Empiezo a sudar Y yo No me lo puedo creer Porque yo antes de ir al instituto Me empastillo Me empastillo completamente Me tomo tres Cuatro pastillas Me empastillo Y digo A ver Si no me duele la puta garganta No tengo mocos Y no tengo fiebre Me empastillo Me tomo cuatro pastillas Entonces Me tomo las cuatro pastillas Voy al instituto Y en cuanto llego al instituto Me baja la fiebre Me baja la puta fiebre bro Me baja la puta fiebre Y empiezo a sudar Te lo juro Como un auténtico cerdo Tío Como un auténtico cerdo Y yo No puede ser Tío Que no Joder Puedo empezar a sudar En mi casa Y Y yo que se Sabes Tipo Me ducho en mi casa O lo que sea No Empiezo a sudar En el puto instituto Cuando ya estoy Tío No me puedo creer Tío Que me estoy arrascando El puto este Tío ¿Malo? Así que me va a matar Bro Me tengo que poner el focus Porque si no me va a matar Me va a matar Bro Estoy sudando ya Como un cerdo Tío Me está bajando la fiebre En este momento Aquí también Porque me he tomado Una pastilla antes Bah Escúchame Estamos mortísimos Lo sabéis ¿No? Tipo Estaban muy muertos La verdad ¿Vale? Ojo a esto Ojo a esto Porque se va a meter a hablar ¿Muerto? Eso es ¿Vale? Ojo Y no se meta el otro Que no te puse ese Bro Aguanta Aguanta Bro Bueno Última ruiva A lo mejor No Me ha pusiado Bro ¿Lo matas? Buena 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 Entonces llego Y llego Pues como llego Llego empastillado No me duele La primera hora Pero como son pastillas De mierda Pues me dura Una hora El chiringuito El chiringuito Me dura una hora Me empieza a oler La garganta Bueno Al final lo aguanto Aguanto Las cuatro horas De instituto Con un dolor De garganta ¿Vosotros os imaginaos? La desesperación Que es Ir a un puto instituto Haciendo una calor Que flipas Tú La fiebre Bajándote Sudando como un cerdo Los vídeos No tienes vídeos Preparados Porque has tenido La mala suerte Y que todo esto Te ha pasado Un sábado Cuando precisamente Ese sábado Y esos fines de semana Te pones a grabar El contenido de la semana Y precisamente Esa semana No tenías contenido preparado Porque precisamente Para esa semana Tenías el contenido preparado O lo ibas a preparar Ese mismo fin de semana Porque hay veces Porque hay veces Que incluso preparo El contenido De la semana siguiente Estando en una semana Me refiero Yo por ejemplo Aquí estamos Estamos a miércoles Yo Hay veces Que miércoles Martes Ya estoy preparando El contenido Del lunes Martes Miércoles Jueves De la siguiente semana Porque tengo mucho contenido Tengo muchas cosas que de la hora Y lo dejo ya preparado ¿No? Bueno pues No era el caso De esta semana El caso de esta semana Es que yo este fin de semana pasado Iba a grabar el contenido De esta semana Pero claro Como he estado malo Pues no he podido ¿No? Entonces claro ¿Qué pasa? El lunes Lo paso como lo paso Lo paso amargado ¿Vale? Desde el chavo estoy amargado ¿Por qué? Porque nada me sale bien Es que recordar De que todo esto Me ha pasado Mira Me ha pasado En Un momento En el cual Tengo que ir todos los días a clase Es decir Me ha pasado En el final de curso Cuando me quedan Dos semanas intensas De curso Me ha pasado En uno de los mejores momentos De mi canal En uno de mis mejores momentos En Youtube ¿Vale? Y donde más activo Y mejor Tengo que Que estar Como creador de contenido ¿No? Y me ha pasado Me ha pasado En un momento En el cual Tío Dentro de nada Voy a tener una boda ¿Vale? Una boda de mi prima Y joder Nos vamos a juntar Todos Este Este fin de Me voy de cena Tal no se que Y bro Lo más seguro Es que no me pueda ir No me pueda ir O me vaya Amargado Porque No tengo las cosas organizadas Entonces Me ha salido todo mal ¿Vale? Entonces Partiendo de esa base Yo Esta semana Todo Estoy muy amargado Y va Más estando malo Quiero decir Tipo muy amargado En el sentido Que literalmente No Estoy siempre cabreado Y estoy siempre En modo Que me quiero morir ¿No? Pero bueno Al final Siempre coméis dos huevos Siempre los saco Todo para adelante ¿No? Porque soy Jesucristo Pero Ya me entendéis Entonces ¿Qué pasa? Bueno Por cierto Hay que ganar esto Hay que ganar esto Vamos 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 a intentar Ganar esto Esto ¿Cómo está esto? Claro Ah vale Te lo has cargado Que buena Brother Vale Ojo 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 el bridge Bro Bueno Vale Ahí no van a pushear ¿No? Ahí no me vas a pushear ¿No? Brother Tipo es simple Vale Ojo aquí ¿Eh? Vale Tenemos una persona En troceo Otra persona En el bridge Lo más seguro Y otra persona Veniéndome Por abajo Aquí en blanca ¿Sabes? Me la puedo inventar Todo pero Lo supongo Porque como yo Lo jugaría ¿Verdad? Jua ático Pusharan ático Gente son cuatro Vale Vamos a aguantar Estamos bien Ok Bueno ¿Eso dónde es? Ático Ático Vale Están ático Vale What the fuck Vaya hostia No me ha pegado Una hostia Y flipas Tú Qué cojones Ah bueno Yo no he visto eso La verdad Para nada He visto eso La hemos grabado Buena Bueno A ver Esto lo voy a hacer Para una segunda parte Porque Es que Nos hemos quedado Nos hemos quedado En el lunes Y todavía queda El martes Y hoy miércoles Que el martes Es decir Ayer Es cuando voy Al médico Y hoy miércoles Es cuando ya Me encuentro Más o menos Recuperado Pero es que El día de ayer El día de ayer Es una película El día de ayer No tiene ningún tipo De sentido ¿Vale? El día de ayer No tiene ningún tipo Ayer Me tiré un palo Por la boca Un chico De 23 años Haciéndome una prueba Que ni él conocía Que llevaban sin hacerla Tres meses Que ni él sabía Que estaba en la clínica Porque ni conocía Y Y Una locura ¿Vale? Me tiré Vamos Una locura ¿Vale? Entonces Si queréis un vídeo Así Es que es una película Mi vida Tío Esta semana No tiene ningún tipo De sentido De verdad Pero bueno Lo que os digo 24 minutos De la madre que me parió Por cierto Dejadme Dejadme abajo en los comentarios Quien ha llegado a este punto Porque me interesa Me interesa Quien ha llegado a este punto Porque yo sí que a muchos De vosotros os gusta Que de vez en cuando Haga este tipo de vídeos Perdonad por si He gritado mucho al micro Pero es que como estoy Relfriado Los oídos Tipo los tengo Valos también Quiero decir No escucho del todo bien No los tengo del todo Del todo abiertos Como tal Tipo no No escucho del todo bien Entonces no sé si he gritado Mucho o no Pero Si queréis otro vídeo Como este Contando Mi película de semana Porque la madre que me parió Apoyar este vídeo Con un like Dejadme abajo en los comentarios Y yo mañana mismo Hago un vídeo Contando Lo que me pasó el martes Que el martes Fui al instituto de nuevo La noche En este caso De lunes Y el martes Voy al médico El martes Voy al médico Que bueno Esto es un espectáculo Yo estaba rodeado De abuelas Abuelas Abuelos Mi madre y yo Vale Estamos rodeados De 20 abuelos 40 abuelas Mi madre Y yo Vale Literalmente Pero eso lo cuento En otro vídeo Porque si no me tiro 35 minutos Así que nada Espero que os haya gustado Like, suscribiros Se agradece muchísimo Saldremos de esto Amigos No os preocupéis Lo que pasa Es que me tengo Que organizar de nuevo Y a mí Organizarme de nuevo Me cuesta mucho Pero Si lo he mantenido Durante un año entero No pasa nada Por 4 días Nos vemos amigos Espero que os haya gustado el vídeo Chao Eseo